Dedicarles tiempo y amor a nuestros hijos tiene un premio, el verlos felices. Sin embargo, en algunas ocasiones esto no sucede así. Hay niños que, aunque tienen todas sus necesidades y placeres satisfechos, viven en una soledad terrible, como pasó en el caso de Brandon. Vamos a verlo. ¿Todavía aquí, Brandon? Ese es el último día de clases. ¿A poco no te urge salir de vacaciones? Sí. Pues entonces ya vete a tu casa. Mi papá quedó de pasar por mí. Uy, mano, ¿a qué hora te dijo que venía? A la una. Pues ya son las cuatro. Yo creo que ya no viene. Te hubieras ido en el camión de la escuela, mano. Oye, ¿sabes cómo irte a tu casa? Sí, pero no tengo dinero. Me lo gasté todo en el recreo. ¿Y vives lejos? El Miguel Ángel de Quevedo. Pero sí necesito tomar pesera. Son como 25 cuadras. Ahorita viene mi papá. Toma, te presto. Pero me lo pagas, ¿eh? Ahorita viene mi papá. No creo, mano. Además, voy a cerrar la escuela para irme a comer. No te puedo dejar solo aquí. Tienes que irte. Luego le pago. Bueno, ya me voy. Si viene mi papá, le dice que me fui a la casa de mi mamá. Gracias. Cuídate mucho. Hola, Brandon. ¿No está tu mamá? No. ¿La vas a esperar o quieres que te deje pasar por mi azotebuela? Es que mi mamá me rebaña si me pasó por la azotebuela. Pero luego tu mamá no llega en toda la noche. ¿Qué? ¿Te vas a quedar ahí esperándola? ¿No quieres ir al baño? Ven a mi casa. Seguramente no has comido nada. No. Es que mi mamá cree que estoy con mi papá. Y mi papá cree que estoy con mi mamá. Se equivocaron. Eso es lo que pasa. Tus papás se equivocan muy seguido, Brandon. Pásale al baño, ándale. Hoy saliste de vacaciones de la escuela, ¿no? Sí. ¿Pasaste el año? Sí. ¿Y con qué calificación? 9.5. ¡Ay, oye! Esas son muy buenas calificaciones. Nunca pensé que fueras tan aplicado. Seguramente tus papás te van a dar un premio, ¿no? No saben mis calificaciones. Mira. Come. No tengo hambre. ¿Quieres irme a mi casa? Por la azotebuela. Pues ya qué. Si me regaña mi mamá, le voy a decir que siempre se olvide sacar una copia de las llaves para mí. Bueno. Llévatelo y te lo comes al rato, ¿sale? Y ten mucho cuidado cuando saltes de las azotebuelas. Es muy peligroso. Ten cuidado. Ten. Vamos. Me agarro fuerte. No me pasa nada. ¿Ya? ¿Ya? Toma. ¿Qué haces aquí, Brando? Comiendo como un cerdo aparte Hiciste enojar a tu papá, ¿verdad? No, mamá Es que mi papá no pasó por mí a la escuela Y mejor me vino a la casa Pero te tocaba estar con él Lo hubieras esperado Es que se tardó mucho ¿Y cuándo no? Si es un atendido Siempre se hace el tonto y me deja el paquete a mí Pero ahorita me va a oír Yo la hablé varias veces, pero no está Se fue a Corralobaca con unos amigos ¿Ahora qué demonios hago contigo? Son dos meses de vacaciones Yo ya tengo mis planes Me voy a portar bien, mamá Me voy a portar bien Te prometo que no te voy a hacer nada Mira Quédate aquí Tengo invitados en la sala ¿Sí? ¿Es una fiesta? Sí Y de adultos Así que aquí te quedas Y deja de comer esas porquerías Mamá, se fue buenas calificaciones ¿Quieres un premio, no? Bueno, a ver Luego que te compro ¿Qué es lo que quieres? Pues no sé Me gustaría Ahí está el irresponsable de tu padre Óyeme, Luis Esto que nos haces No se vale Quedaste de hacerte cargo de él en estas vacaciones Hola, papá Un momento, un momento Cuando firmamos el divorcio Nunca se dijo que yo me tendría que hacer cargo de Brando en sus vacaciones Eres su padre Y tienes esa obligación ¿Quieres deshacerte de él para hacer tus reventones a gusto, no? Mira Lo que haga con mi vida No es tu asunto Mejor ocúpate de tu hijo Mamá, lo siento mucho Este mes yo no puedo cuidarlo Tengo muchos compromisos Ay, qué fácil Pues yo también tengo mis asuntos ¿Cómo ves? Cuidado, aunque sea unos días, por favor Tú también puedes sacrificar algunos días, ¿no? Hijo, eres la madre Yo cargo con él todo el año Además, hace 10 años Debe convivir con su padre Para tener una figura paterna No me vengas con esos chantajes Mira, hay que solucionar el problema entre los dos A ver, Brando, dime ¿Con quién prefieres quedarte en estas vacaciones? Con ninguno Bueno Parece que eso facilita las cosas ¿Ah, sí? Mira esto Bueno, es buena idea Pero yo no lo voy a pagar Tú lo vas a pagar Qué bárbaro Está bien Brandon, hijo Me vamos a llevar a un campamento de verano ¿Qué te parece? No sé Como quieras Bueno, seas payaso Cualquier otro niño de tu edad sería feliz Espérate, Nadia Déjame decírselo a mí, ¿sí? Ven acá, Brandon Mira En el campamento te vas a divertir, hombre Vas a tener muchos amigos Yo no quiero amigos Brandon, no te pongas en ese plan Ir a ese campamento te va a servir Vas a volverte sociable Vas a dejar de comer como cerdo Enajenarte por la tele o la computadora ¿Me entendiste? Hago eso porque siempre estoy solo, mamá ¿La ves, hijo? Tú mismo nos estás dando la razón En el campamento de verano no vas a estar solo Ahí hay mil cosas que hacer Tómalo como un premio que te estamos dando tu madre y yo Nunca he ido a acampar No me gusta el campo No, ya Por favor ¿Vas a ir a ese campamento te guste o no? Y puto Me va a gustar, hombre Cualquier cosa es mejor a quedarte aquí con ella Papá Es que prometiste que tú y yo íbamos a ir a la playa Si se acababa buenas calificaciones Lo prometiste Entiéndeme, Brandon Tengo asuntos muy importantes que atender No puedo estar cumpliendo tus caprichos, hombre Ya madura Siempre te compro todo lo que me pides, ¿no? No, pues ahora te pido que me comprendas Fue el mejor de mi clase Pasé con 9.5 el año Ahí está, ¿ya ves? Por eso de premio te voy a llevar al campamento Ándale, arregla tus cosas Es que no sé qué voy a llevar No, pues pregúntale a tu madre qué llevas Oye, no me voy a encargar de todo yo No, nadie me quiere Este campamento cuenta con una enfermera capacitada en emergencias Ya que sus hijos practicarán actividades de cierto riesgo Como natación Caminar en el bosque Algunos deportes al aire libre Tengo que ir, hijo Se me está haciendo tardísimo No te vayas todavía Saldremos del campamento para ir a diferentes sitios La Cañada del Mora La Laguna de Sempoala En fin, les voy a pasar a cada padre Un programa para que sepan dónde están sus hijos en cualquier momento, ¿correcto? Ahora sí ya me voy, hijo No puedo esperar más Me está haciendo tardísimo Portate bien, por favor Diviértete Vas a estar bien, amigo No te preocupes Bueno Y ahora despídense de sus papás Porque va a empezar la actividad, ¿correcto? ¿Qué me faltó el folleto? Aquí tienes Es bonito hacer esfuerzo Es bonito hacer esfuerzo Ni me canso, ni me tuerzo Ni me canso, ni me tuerzo Son los árboles tesoros Son los árboles tesoros Que la tierra puso odio Venga ¡Venga, échale! ¡A ver a todos los pueblos! ¡A ver a todos los pueblos! ¡A ver a todos los pueblos! ¡Ay! ¡Una vispa! ¡Ayuda! ¡Una vispa! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Brandon! 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 ¿Qué te pasa? ¿Te picó una vispa? ¿Eres alérgico, Brandon? ¡Me muero! Tranquilo, mi hijo Tranquilo Ahorita te vas a sentir mejor ¡Vamos rápido al campamento! ¡A la enfermería! ¡No se separen, chavos! ¡Vámonos! ¡Vengamos todos! ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene un choque anafiláctico Por el veneno de la vispa Algunas personas Son hipersensibles A esta picadura Le voy a poner de pinefrina Pero hay que llamar rápido A la Cruz Roja O se nos muere Bueno ¿Cruz Roja? Por favor, señorita Un niño fue picado En el campamento Por una vispa Sí Sufre una fuerte reacción alérgica Señorita ¡No respira bien, señorita! Sí Estamos en el kilómetro 17 De la carretera Toruca Por favor Es tarde El niño ha muerto Debemos avisar a sus padres A ver, pasen Contesten un minuto Les sirvo unos tragos Acomódense con confianza Bueno 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 Colgaron No me tuvieron paciencia Bueno, vamos a seguir la fiesta ¿Qué quieren tomar? A ver Doctor Emanuel Jiménez Se le solicita en el laboratorio Ustedes son los padres Del niño que murió ayer Brandon ¿Brandon? No, doctor Yo soy el entrenador Del campamento Y la señorita Es la enfermera ¿Y los padres del niño? Hemos tratado De localizarlos Pero no hemos podido ¿Cómo es posible? Los padres deben saber De esta desgracia ya Sí, doctor Ya fue una patrulla Buscarlos a su domicilio Murió de picadura de avispa, ¿no? La autopsia Que le practiqué al menor Así lo indica Pero la causa De la muerte Fue anafilaxi Una reacción severa A la proteína del veneno Una alergia mortal Eso le paró el corazón Lo lamento El niño era tranquilo Inteligente Pero... Pero muy triste siempre Me pidió ver a sus padres Antes de morir Voy a ver si ya llegan Con permiso Llevamos dos días Tratando de localizarlos Para verlo Mi hijo Es un error Por supuesto Que es un error Nuestro hijo Está en un campamento De verano Ahí murió precisamente Identifiquen el cuerpo Por favor No Es mi niño Es mi hijo No No, por favor No Es mi hijo Hijo Los padres de Brandon Están profundamente arrepentidos De no haber brindado A su hijo el amor Y la atención Que el pequeño Necesitó cuando vivía Por ello Es importante Amar a nuestros hijos Cada día Atenderlos Y escucharlos Siempre Y así les daremos Los instrumentos Para que vivan Momentos felices Amigos Recuerden que este espacio Es de ustedes